Ahora, vestidos de rojo y blanco se juntaron para formar una enorme bandera humana en pleno centro de la Plaza de Armas de Nuevo Chimbote, ubicada en la provincia de Santa, en Ancash. Participaron cientos de escolares de centros educativos como el Augusto Salazar Bondi, Gastón Vidal, Señor de la Vida, entre otros. Hoy hemos tenido la participación de más de 1.700 estudiantes de los principales planteles del distrito de Nuevo Chimbote y hemos formado la bandera más grande del Perú. Los jóvenes bailaron y cantaron a ritmo de música peruana. Han disfrutado de la música peruana, por ejemplo, también, que es algo que tenemos que reforzar. La identidad no se puede perder, la identidad hay que permanentemente alimentarla. En el evento también participaron padres de familia y autoridades locales, quienes destacaron la patriótica jornada. La finalidad es que los estudiantes se identifiquen con la iconografía nacional, como por ejemplo nuestra bandera, con los símbolos patrios y también con los valores de la unidad nacional, de la colaboración, del emprendedurismo. Esta es la segunda ocasión en la que realizan esta actividad. El objetivo es que con esta iniciativa, en los próximos años, se forme una bandera mucho más grande que demuestre el inmenso amor a la patria. Unos dos de la tarde.